Te puedes comunicar al 323-577-4422 o también te puedes comunicar con Maricarmen directamente al 323-577-7740. 323-577-7740. Recuerda que es reparación de crédito. Repara tu crédito, toma el control de tu vida, toma el control de tu vida. Los beneficios de un buen historial de crédito, por supuesto, son la fácil aprobación de tus préstamos, ahorrarás miles de dólares con mejores intereses y, por supuesto, oportunidades financieras, más poder de negociación, comprarás la casa de tus sueños y el auto que tanto te quita el sueño. Y, por si fuera poco, puedes rentar o adquirir un apartamento. Obtén un mejor trabajo. Todo eso con un buen historial de crédito. Todo lo que te ofrece. Imagínate, toma el control de tu vida, pero repara tu crédito. Ya somos éticos, rápidos y efectivos con resultados comprobados. Así de que te invitamos a que si tienes reposiciones, la información incorrecta y negativa, los embargos, colecciones, bancarrotas, robo de identidad, pagos, tardes, por closure. Por closure también nosotros te podemos ayudar. Por closure te podemos ayudar. Solamente comunícate con nosotros al 323-577-7740 con Mari Carmen. Mari Carmen estará atendiéndote como tú te lo mereces. Recuerda que siempre en Radio Champa tenemos personal altamente calificado, patrocinadores altamente calificados, por supuesto, para ayudar a tu persona en todos los problemas que tenga. Recuerda, reparación de crédito, noticia pública, la consulta es totalmente gratis. Llama al 323-577-7740 con Mari Carmen, caballero, 323-577-7740 o al 323-800-6672. 323-800-6672. Recuerda, reparación de crédito, la consulta es totalmente gratis. Mari Carmen, que va a mejorar como tú te lo mereces. Beneficios de un buen historial de crédito, pues es la fácil aprobación a tus préstamos. Ahorrarás miles de dólares con mejores intereses. Tendrás mejores oportunidades financieras, una vida más que saudada y sin preocupaciones. Y sobre todo, tendrás y podrás comprar el carro y la casa de tus sueños. Pero también te podemos ayudar en reposiciones, bancarrotas, en robo de inundidades, en pagos tardes, en flor, 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 flor. Te podemos ayudar a menos. Así es de que nosotros invitamos aquí a www.radiochampas.com. Sintonizamos todos los días. Y por supuesto, ¿qué esperamos? Que nos llames a Mari Carmen al 323-567-7740. Preparación de tu crédito. Y nosotros nos vamos, nos vamos con otro tema musical aquí. Recuerda, la 630 AM localmente, la www.radiochampas.com. Y no puede faltar, tú ni en radio no se encuentras como Radio Champas. Tu amiga y servidora, Lidia Ramírez, la dama de la policía, para ti agradeciendo a tu compañía y todo el amor que nos brinda cada día. Transmitiendo directamente en vivo desde la bella y hermosa California para la Unión Americana y el resto del mundo entero. A través de la magia del Internet le damos la vuelta al mundo y en solo segundos llegamos hasta tu corazón. Recuerda que Mari Carmen Caballero te ayudará a la reparación de tu crédito. La consulta es totalmente gratis. Comunícate con Mari Carmen Caballero al 323-577-7740. O te esperamos, te esperamos en la nueva visión multiservice. Nueva visión multiservice en el 4554 East Slauson Avenue, 4554 East Slauson Avenue, Suite 5, en Maywood, California. Maywood, California 9270. Recuerda, al 323-577-7740 con Mari Carmen Caballero. Nosotros nos vamos aquí en la máxima potencia, el revoltijo musical. O también, recuerda que nos puedes llamar al 323-577-7740. Mari Carmen Caballero. De manera como tú te lo mereces. En la máxima potencia, el revoltijo musical. Tu amiga y servidora Lidia Ramírez, la dama de la poesía. Ahora sí. Y vámonos con otro tema.